Toma 50.500 Toma 50.500 Toma 50.500 Toma 50.500 Toma 50.500 Toma 50.500 Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ese fue el solo de Cisco de Pat Martino. Y he seleccionado 10 leaks, 10 leaks locos calatos de este solo. Los 10 leaks más chéveres para estudiarlos. Y luego poder aplicarlos en nuestra propia música. En el video de hoy vamos a hablar de la escala Bebop, de Dorico bemol 9, de Mixolidio sostenido 11, de Mixolidio bemol 13 y de la escala altera, como utiliza Pat Martino todos estos recursos. Hoy vamos a entrar a la mente de Pat Martino para hackearle sus mejores trucos. Bueno, el solo empieza así. Vamos a ver este lick. ¿Qué pasa con este lick? Este lick ocurre sobre un Sol dominante. Y podríamos pensarlo como un Sol dominante con oncena aumentada, donde él tocaría Sol Mixolidio sostenido 11, empezando desde el quinto grado. Y acá se agarra de el sostenido 11. Acá sí toca, en la segunda octava, la oncena de Sol Mixolidio. O sea, es como que pasa de Sol Mixolidio sostenido 11 a Sol Mixolidio. Si quieren verlo, empezando desde Re, tendrían que verlo como Re menor melódica. Eso se parece más a la posición de Re menor melódica. Y luego pasa a Re dórico. Sobre ese acorde. Luego viene... Este lick ocurre sobre un dominante de Do. Empieza con Do Mixolidio bemol 13. Con esta nota de aproximación. Chévere. Y luego baja por Mixolidio. Bueno, entonces este es el lick número 2 que pueden utilizar sobre cualquier dominante. Y cae sobre la quinta, ¿no? Que lo deja ahí como en tensión. Luego sigue el solo. Vamos a ver esto. Más lento sería así. Acá hay un sweep. Un barrido con esta mano derecha. La mano derecha va a ser hacia abajo y... Ahora estamos sobre el acorde La bemol. Dominante con sostenido 11. Que es el sub 5 de Sol menor. El dominante de sustituto. Que lleva a Sol. O Sol dominante, ¿verdad? Y lo que Pat Martino hace es cogerse desde el sexto grado. De La bemol mixolidio sostenido 11. O sea, desde Fa. Y utiliza en verdad las notas de La bemol mixolidio sostenido 11. Pero yo creo que él lo está pensando como Fa dórico bemol 9. Hay varias partes en ese solo que... Da nada de entender que Pat Martino piensa... O sea, le gusta usar el dominante. El dominante de sustituto. Y empezarlo desde el sexto grado. Y yo creo que él está pensando en... Dórico bemol 9. Desde el sexto grado. Pero vamos a ver más adelante un link en el que eso está más claro. Después vamos a esta parte sobre Sol 7. Donde él toca Sol pentatónica menor. En ese solo hay un detalle que Pat Martino repite siempre. Cuando esté en el dominante. Cuando esté en mixolidio. Siempre le va a agregar la nota séptima mayor. Entre la séptima menor y la tónica va a haber esa nota... Como de colorcito, ¿no? Como una nota... En verdad eso es como la escala vivo dominante. Que es el que tengamos notas del acorde sobre los tiempos fuertes, ¿no? Y de hojada también. Entonces a Pat Martino le encanta utilizar esta séptima mayor... Como un... Como un ahornito ahí, una nadita como genteando que estamos usando la escala dominante Bebop. Bueno, seguimos en el Sol. Nos quedamos en... Un poco más lento. Este líquido ocurre sobre Do dominante. Y utiliza la escala de Do mixolidio sostenido 11. Ese es el sostenido 11. Pero yo creo que él, en realidad, lo está pensando como Fa sostenido alterada. Que es lo mismo que mixolidio sostenido 11. Pero Fa sostenido alterada como que... Parece que tiene esa posición bien a la mano, ¿no? Entonces es un recurso bien chévere cada vez que estemos sobre un dominante... Pensarlo como mixolidio sostenido 11 y empezar nuestra línea desde el sostenido 11 con la ruta de la escala alterada. Que pueden encontrar en el manual de supervivencia, cinturón marrón, libro 4, páginas 57, 58, 59 y 60, escala alterada. Bueno, sigamos. Nos habíamos quedado en... Ese líquido ocurre sobre Sol dominante. De nuevo vemos esta escala Sol vivo dominante. Acá, entre la tónica y la séptima menor, él pasa por la séptima mayor. Para que a pulso fuerte caiga la séptima menor. Y sigue. De nuevo en la misma jugada, ¿no? Todo eso está dentro de las notas de Sol. Bebop dominante. Seguimos con el Solu. Vamos a ver esa parte. Un poco más lento. Entonces, empezamos sobre el acorde Si bemol menor 7. Acá simplemente está haciendo Si bemol menor. Si quieren, podríamos decir que menor melódica por un segundito de esta nota de aproximación, de este La. Pero ya después regresa a la séptima menor. Y luego pasamos a La menor. Donde hace... Como un La frigio, ¿no? Acá está el bemol 2 del La frigio. Entonces... Sobre... Y luego... Sobre este La bemol 7 sostenido 11. Va a ser... De nuevo se va a agarrar, cuando vea este acorde, este sub 5, se va a agarrar de la trecena de este sub 5. Que es Fa. Si lo pensamos desde Fa, sería Fa dórico bemol 9. Y después resuelve a... Sobre Sol. Pues esta es una línea para utilizarla sobre esta bajadita. Esa progresión puede ser muy común, ese 2 sub 5, 1, en ese caso 1 dominante, ¿no? Para que usen desde acá al menos. Lixazo. Bueno, sigamos entonces con el solo. Nos habíamos quedado en... Vamos a ver este Lick. Un poquito más lento. Y a ese Lick, si es un poco más marciano, acá Pat Martino combina diferentes cosas. De nuevo está sobre un Do dominante. Y, como ya habíamos visto antes, empieza desde Fa sostenido alterada. Y después pasa a Do mixo. Y ahora va a usar un tercer recurso dentro de este mismo Do dominante, que es utilizar el arpegio desde la tercera. Esto es sustitución por función. Va a tocar el arpegio de Mi semi disminuido. En verdad es como tocar Do dominante con novena. Pero desde la tercera. O sea, obviando la tónica. Y tenemos Mi semi disminuido. Todo esto está en un solo compás. Y luego regresamos ya a mixo. Fa sostenido alterada. Do mixo. Mi arpegio. Mi semi disminuido. Y bajamos por Do mixo de nuevo. Seguimos entonces con el solo. Vamos a hacer esa línea. Y ahora lo loco es que este lick ocurre sobre un 2 sub 5. Para caer al 1 dominante. Sobre el La menor. Sobre el 2. Empieza desde la oncena. Y justo cae. Cuando llega el La bemol dominante con oncena sostenido. Él cae justo a la oncena sostenido. Que es este reno. Este lick parece como el de Michael Jackson que hace. ¿No? ¿Qué tema es? ¿Es ese tema? Pero como el jazz, ¿no? Como. Seguimos entonces con el solo. Nos quedamos en. Vamos a hacer este lick. Entonces el lick es así. Más lento. Todo este lick ocurre sobre Do dominante. Y esto es como una mezcla de la escala pentatónica menor de Sol con Sol dórico. ¿Qué es esto? La escala diabólica que aparece en el libro 1 del manual de supervivencia para guitarristas. Por eso tiene como esa onda de que es un diablito ahí bailando. ¿Lo ven o no lo ven? El diablito bailando. Seguimos con el solo. Vamos a hacer este lick. Lento. Lento. Empezamos con un sweep. De mi dominante con bemol 9. Coge mi quinta. Séptima menor. Y bemol 9. Está delineando este acorde. Y luego vamos a caer sobre la menor. Donde él va a hacer como si en verdad estuviera en un la dominante. Como un la alterada, ¿no? Porque hace esta línea. Eso está totalmente en la alterada, ¿no? Hasta ahí sería. Ahí la progresión va a ser 2 de nuevo. Sub 5. Y 1. Pero él está pensando este 2 como si fuera dominante. ¿Por qué? Porque está loco. Está pensando como si fuera así. Por eso le cabe este. Ahora, cuando cae al la bemol dominante. ¿Adivinen qué va a ser? Muy bien. Fa, dórico, bemol 9. De nuevo con un sweep. Bien parecido al lick del comienzo. Luego va a hacer estas figuras de sweep también hacia abajo. Como en secuencia, ¿no? Y se coge la tónica para hacer este slide. Y de la novena. Entonces. Y luego. Esto. Esta partecita de acá. Es como una triada aumentada de re. Entonces, antes de llegar al sol. Él se está imaginando, porque no suena, nadie lo toca. Un re dominante con quinta aumentada. Ahora sí, vamos a caer a sol. De nuevo vemos este juego de la séptima mayor. Para hacer la escala de sol dominante. Vibbop. Acá. Séptima mayor. De nuevo séptima mayor. Tanto así que pareciera que está tocando un mayor siete. Pero cae de nuevo al pulso fuerte. En la séptima menor. Y nos deja clarísimo que está realmente en un dominante. Bueno, nos quedamos en... Vamos a ver este lick de acá. Lento sería. Es el lick que empieza sobre sol dominante. Y va a hacer de nuevo ese hack de sustitución por función. Va a empezar a tocar el arpegio de sol, pero desde la tercera. ¿No? En vez de hacer... Va a ser simplemente... Es un arpegio de sí semi disminuido. Y luego, en el mismo compás, lo va a enlazar con fa mayor siete con novena. El arpegio de fa mayor siete con novena. A no sabes los arpegios de mayor siete con novena necesitas el libro cuatro del manual de supervivencia. Para guitarristas ahí están todos los arpegios con novena. Entonces estamos en... Ahora vamos a cambiar de acorde y vamos a ir al cuatro. Al do dominante. Estamos en... ¿No? Y acá va a ser de nuevo la misma jugada. Sustitución por función. Va a empezar el arpegio desde la tercera. Y hemos visto ese recurso hace un par de leeks. Mi semi disminuido. Y esta vez con el bemol trece. Y luego, sobre este mismo do, sobre este mismo compás, va a ser este lick en lidio. ¿No? Eso es lidio. Si no sabes las posiciones de lidio, necesitas el libro dos cinturón azul. Ahí están todos los modos griegos desde la cuarta, quinta y sexta cuerda. Bueno, entonces baja por lidio, así. Lidio es... Y él baja... Más chévere. A mí me parece como si fuera sol dórico, ¿no? O sea, me da la impresión de que lo piensa como sol dórico. En este lick que ocurre sobre... Sol dominante... Y do dominante. Vemos cómo va cambiando de arpegio a escala, de arpegio a escala. Arpegio de sustitución por función desde la tercera. Y lo pasa a alguna escala. Y de nuevo otro arpegio de sustitución. Empezando desde la tercera y luego otra escala. De nuevo sería... De nuevo... Por eso siempre me olvidó. Bueno, esas son las cosas que quería mostrarles. Luego, sobre el mi dominante... Él toca... En verdad es como un mi mixolidio, bemol 9, bemol 13, ¿no? Tiene toda esa onda de mixolidio, bemol 9, bemol 13. Y él solo termina con... Y bueno, esos fueron los 10 licks de Pat Martino que he pirateado para incorporarlos en mi librería de licks. En mi página de Patreon les dejo la tablatura de esos 10 licks para que los puedan sacar ahí con microscopio. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su like. Eso realmente ayuda a que YouTube muestre este video a muchas más personas. Si sienten que han aprendido algo nuevo con este video, por favor no dejen de compartirlo con sus amigos guitarristas. Y no olviden darse una vuelta por mi página web para comprarse los manuales de supervivencia para guitarristas. Para que dominen todas las escalas, modos, arpegios, acordes que un guitarrista necesita para sobrevivir. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!